Entre estos dos cablecitos ¿Viste? Sí, que son los dos cables de la forma Entre este y este Acá No está drenando corriente Por ahí conectamos No está andando Ah, pero si no está Está cerrada la... Sí, está cerrado porque este cable Lo conectamos directamente a otro Tendría que estar andando Tendría que estar andando ¿Qué estaban midiendo ahí? Estamos midiendo la fuente ¿Directamente la fuente? Sí Pero la fuente tendría que... Puede ser Ah, puede ser Está en contigo Ah, claro, ahí va Ay, 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 ay Eso, ¿verdad? Ahí está Ah, ahí va Sí, sí, voy a ponerse viejo ¿Es un dedito? Claro, pues yo veía muy bien Pero no me resigno a gustar los lentes Ahí va Eso es lo que necesita Bueno, ves Estamos midiendo Perfecto Y uno mismo Ahora Lógico Lo que acá tendría que dar Una corriente que no está Ahí solo da la pauta Queda algo abierto Pero bueno, vamos a seguir midiendo Miremos las tensiones Qué sé yo Entre Las patitas que se te ocurran Qué sé yo No, no lo están dando No, no lo vamos a hacer No, no tendría que dar la tensión De la resistencia ¿Ves? ¿Suena? Bueno Cuando vos ponés un diodo en directa Y suena Significa que la cintura corriente Y te lo indica con ese sonido Si lo ponés al revés No te veía nada Entonces vamos a ver El transistor a ver si está quemado o no Entonces medimos La base emisora ¿Viste? Que tiene que ser 07 Ajá Que es la polaridad Entre la del medio Y una patita ¿No? Sí O sea, 7 Pero tendría que sonar Sí, tendría que sonar Está bien polarizado No, al revés Si, base ¿No me ponen las patitas al revés? No Si es NPN No es NPN Ah, no sé Pero entre la del medio Entre la base No sé si es el emisor corrector Al revés Ahí Ahí está ¿Ves? Que de un lado mide el otro no Ajá Ah, entonces es un PNP Sí Ahí está De esa manera te das cuenta Que los dos dioditos Que están adentro del transistor Funcionan O sea, este transistor anda Eso es para saber eso Si funciona o no el transistor Bien ¿Ves? No 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 No